Un lugar ideal para visitar en la Leonera, zona rural de Santiago de Cali, es la Reserva Natural Los Yarumos. Aquí la CBC realizó trabajos de protección debido a su importancia hídrica, ya que surta de agua varias veredas del sector. Denis Alejandra Gómez realizó un recorrido y aquí nos presenta su informe. En el corregimiento de la Leonera de Cali está ubicada la Reserva Forestal Los Yarumos, un predio de 8.4 hectáreas, donde recientemente la CBC realizó una intervención con el fin de proteger la zona, ya que cuenta con cinco nacimientos de agua y uno de ellos surte a la vereda del sector. Bajo las iniciativas que comprende el Fondo Participativo para la Acción Ambiental, se busca fomentar que las organizaciones ambientales y privadas inicien actividades o desarrollen intervenciones que vayan en pro de la recuperación de los ecosistemas y de los recursos naturales. Aquí en el predio, pues es un predio que tiene una situación hídrica muy importante y por lo tanto se merecía hacer esta intervención. De esta manera, en la Reserva Los Yarumos se realizó un plan de manejo del área de conservación natural. Se hizo un aislamiento de 900 metros con el fin de proteger los nacimientos de agua. Se construyeron dos casetas para la observación de aves y se instalaron algunas señaléticas informativas y preventivas, entre otros en un trabajo ejecutado en un convenio con la Corporación A Mano Nativa. También se enfocó un poco en la parte de un huerto orgánico. Un proceso donde el objetivo es que la reserva sea sostenible. Es un huerto, un pequeño huerto que ellos producen los alimentos principalmente para ellos, no es para vender, sino de consumo. Entonces, todo es orgánico. Se hizo una parte donde se mejoró, se les hizo un cuarto de herramientas, una parte de lombricompost y también se mejoró un vivero. Estamos nosotros trabajando para que la gente quiera venir a conocer y a vivir de cerca la naturaleza y a entender por qué es importante estos espacios de conservación para la vida en la ciudad. La comunidad de la zona también participó en la implementación de estos trabajos realizados por la CBC con el fin de capacitarlos conceptualmente con elementos prácticos en aspectos relacionados con la agroecología y turismo de naturaleza. Desde la vereda El Porvenir, en el corregimiento de La Leonera de Cali, para el informativo CBC, Denise Alejandra Gómez.